Cómo te quería Donde tú estabas Cómo lo recuerdo Cómo lo recuerdo Cómo Toda tu historia y aventura O cualquier otra tontería Sabiendo bien que me mentías Cómo te creía Cómo te creía Cómo Nadie más que tú Pudiste hacer mi vida tan hermosa Nadie como tú Me hiciste tú soñar con tantas cosas Cuando de mí tú te burlabas En cada mueca que me hacías Aunque mi corazón lloraba Cómo te quería Cómo te quería Cómo te quería Cómo te quería Tú pudiste hacer mi vida tan hermosa Nadie más que tú Nadie más que tú Cómo me hiciste hacer mi vida tan hermosa Cómo yo debí decirte Cómo te quería Cómo te quería Cómo